Música Comenzamos con la lista de éxitos de 1966 Es nuestro número 20 Marisol y el cochecito Música Y después del 20 claro, el 19 Música El niño entre niños y con un villancico El pequeño tamborilero Él no, el Rafael Música Y en el 18 Roy Etch Música Es el silencio Música Algo ha cambiado Mas nunca olvido el pasado Cuando éramos felices Tú y yo Dime si algo cambió desde ayer Situado en el momento de la lista Con este como ayer Música Y en el año 66 Los lunes son mucho más llevaderos Con los Mamas and the Papas Música Monday, Monday Música 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 Manía que tiene la chica Con ir descalza Sandy Show Música Mañana De nuevo Mañana Demostrando que sabe idiomas Claro que sí Sandy Show Música Y en el 14 Hilando fino Los Pequeniques Cantar no cantan mucho Música Cantidad Hilo de seda Y todas las chicas Este año 66 Estaríamos dispuestas A dar algo bueno Por ser la Michelle De la canción De los Beatles Con esto se sitúan En el número 13 Música 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 Siempre quejándose Diciendo eso De que cualquier tiempo pasado Fue mejor Ellos lo han dejado Simplemente el mejor Y los trincos Música Tú ya no eres igual No me digas que sí Y él la tienen En el número 11 Estas botas son Para caminar Música Música Absolutamente convencida Ninguno Me puede juzgar Y tampoco tú Es Caterina Caselli Lo de los dibujitos Nos queda monísimo siempre ¿Qué? ¿Se atreven a montar? Es un submarino Y amarillo Por más señas Yellow Submarine Con los Beatles, claro Yellow Submarine We all live in a yellow Submarine Yellow Submarine Yellow Submarine Y nuestros amigos Y nuestros amigos Y nuestros amigos Esta es La sorprendente historia De Juanita Banana Pues ya lo ha dicho todo él No es que se dedique A la ventriloquía Es que Juanita Banana Está entre bastidores Luis Águil Música Música Y no me negaran ustedes Que cualquier momento Es bueno para tomarse Una copita de champán Sobre todo si la ronda La pagan los rincos Y en sexto lugar Y en sexto lugar nos encontramos Con Herbé Vilar Como en sexto lugar Como en los otros años Ya saben que Caprice se ha terminado Caprice es finito Caprice es finito Y en el número 5 Que bonito, que romántico Las Beatles Y en sexto lugar Oh, I believe Y en sexto lugar Why she could handle But I don't know She wouldn't say I said Something wrong now Beatles Y siempre hay alguna chica malvada Que hace sufrir a un chico bueno En esta ocasión El chico bueno es Christophe Y la mala Aline Y en el número 3 de la lista Sobran todas las palabras Menos las suyas, claro Fran Sinatra Fran Sinatra Exchanging glances Wondering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night Was true Something in your eyes Vuelve al ataque Está en el 19 de nuestra lista Y está en el número 2 Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Rafael Cuando dice que está aquí se refiere, como se habrán dado cuenta, a que está en el número 2 de nuestra lista Que sí hombre, que sí Rafael Yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo, nadie te ama Yo soy aquel Y llegamos al número 1 Los bravos y Black is Black Y llegamos al número 1 Ahí los tienen Ahí los tienen